Disfrutando la fresca. Disfrutando la fresca, realmente, con la lluviecita. Contanos, bueno, de qué se trata esto. Bueno, es un tema, la verdad, que ha causado bastante revuelo. Yo esto ya lo tenía previsto, sabía que iba a impactar en la población un poco. Esto empezó hace un par de días, cuando un grupo de personas se pone en contacto conmigo manifestándome que querían hablar conmigo, no me dijeron en su momento sobre qué tema. Estuvimos en contacto un par de días y luego nos pusimos de acuerdo y nos encontramos para conversar un poco mejor. Dentro de ese grupo de personas había algunos bomberos, otros no. Y me empiezan a manifestar todo esto que yo, ayer por la noche, manifesté en redes. Ellos estaban bastante, se los veían bastante preocupados, no sabían cómo iba a terminar todo esto. Y lo que pedían, me pedían a mí, porque, bueno, no sé, tal vez pensaban que yo los podría ayudar y espero que pueda ser así. Necesitaban una voz, ellos no se animaban a hablar en público ni hacer públicas sus disconformidades dentro de lo que sucede dentro del cuartel de bomberos y querían que yo los ayudara en lo que era la comunicación. Por eso, bueno, hice esta publicación y empecé un poco a explicar. Siempre mi límite va a estar puesto en estas personas, ¿no?, de las cuales obviamente no voy a revelar la identidad. Que, bueno, son ellas las que me dicen hasta este punto queremos llegar por el momento. En principio ellos prefieren no dar nombres. Así que, bueno, yo eso lo respeté. Yo les manifesté que había mucha gente que por ahí iba a insistir con que esos nombres se den. Pero, bueno, yo voy a respetar la decisión de ellos. Hay muchos que me dicen, bueno, y vos les creés, y si la verdad es que yo les creo. Sobre todo porque luego de que tuve yo esta publicación, me empezaron a caer un montón de mensajes de bomberos, familiares de bomberos, ex bomberos, que no estaban en esa reunión, que no tenían ni idea que yo me iba a manifestar. Y sin embargo me manifestaron su apoyo y me dijeron, sí, esto viene así desde hace muchísimos años. Y lamentablemente todos preferimos callar porque nos exponemos a sanciones o cosas que no son de nuestro agrado porque somos bomberos por voluntad justamente y no queremos que se manche nuestro prontuario por las simples ideas y locuras que puede llegar a tener una persona que, bueno, a su criterio no está haciendo las cosas bien y ellos no se animan a hablar, ¿no? Bien, vos hacés un planteo genérico respecto de situaciones irregulares, de provecho propio, de utilización personal de situaciones y seguramente llegado a la instancia lo que te van a pedir son las pruebas necesarias, cómo se demuestra todo esto, cuál es el camino que se recorre, quién hace la denuncia, o sea, vos harías la denuncia, ¿dónde? En principio lo que se va a tratar es, en realidad ellos lo que querían y me planteaban a mí, era que querían sentirse apoyados por la sociedad, querían tener un respaldo y que la sociedad conociera qué era lo que estaba sucediendo. Hubo casos de algunos bomberos y ex bomberos que en su momento intentaron cambiar algo, digamos, de forma silenciosa, por decirlo de alguna forma, yendo por la vía que tal vez en estos casos hay que ir, bomberos, digamos, lo interviene o lo dirige lo que es defensa civil. Y bueno, nunca tuvieron una respuesta, se enviaron varios telegramas, nunca se tenía una intervención, desconocen ellos el motivo o si habría algún contacto o alguna afinidad entre lo que era defensa civil y los bomberos, digamos, la cúpula de los bomberos. Pero bueno, como nunca habían llegado a puerto por esa vía, querían hacerlo de esta forma, querían manifestar que la sociedad supiera lo que sucede, de a poco se voy a ir dando más información, seguramente en esta semana estaremos haciendo una conferencia de prensa con algunos bomberos que ya están retirados y que por ahí no se juegan su puesto y estén dispuestos a hablar. Y van a ser ellos lo que hagan la denuncia públicamente y den nombre. Es decir que esto es una primera aproximación, es una puesta en visibilidad de la situación para que la sociedad entienda qué es lo que está pasando y luego se irá avanzando en función de una estrategia que evidentemente ustedes ya han trazado. Exactamente. En realidad la idea nuestra es no tener que llegar a una instancia de justicia, digamos, lo que se pretende y lo que estos bomberos pretenden es hacerlo de la forma más pacífica posible. Ellos buscaron en su momento los medios, no lo encontraron y esta creen que es en principio la mejor forma de que tal vez al menos esa cúpula o toda la organización, todos los que conforman la entidad de bomberos voluntarios de Navarro se sienten a discutir, se replanteen un montón de cosas, aclaran el panorama y no se vean perjudicadas las personas que por el simple hecho de no estar de acuerdo en la toma de decisiones o en la forma en la que se ejecutan todas las acciones dentro del cuartel. Había bomberos que me manifestaban, me dicen, a mí a veces me pone mal cuando una persona me ha preguntado sobre las viviendas que hacemos con el dinero de las rifas y yo no saber qué responderle porque ni siquiera nosotros que estamos dentro de ahí podemos, tenemos esa información, se hace todo muy a puertas cerradas, a veces necesitamos materiales para poder combatir incendios como sean guantes o nuevas mangueras y nunca reciben el visto bueno o les dicen que no hay dinero y después resulta que el dinero se utiliza en otras cosas y ellos también están mal por el hecho de que, bueno, yo ya lo he manifestado, hay una comunidad entera que confía en ellos porque uno confía en ellos en el momento en que compra una rifa o de alguna forma hace llegar alguna donación o apoya a la institución, entonces si hay un pueblo entero que confía en ellos y ni siquiera ellos estando dentro de eso pueden mantener una transparencia y una claridad a la hora de ejecutar todas sus acciones, esto les repercute, y sobre todo porque son voluntarios como bien el nombre lo dice y quieren lo mejor y lo hacen ahí por voluntad, por gusto y porque realmente quieren ayudar. Yo entiendo esta primera etapa, digamos, que es la de la visibilización del problema, ahora después van a tener que tener cosas más puntuales y concretas, todo parece indicar que la solución sería ir a una confrontación interna dentro de lo que es la asamblea para la elección de autoridades, que no habría otro camino, a no ser que lo que se busque sea la remoción del jefe que va por otro camino. Sí, en realidad ellos están muy en desacuerdo con el accionar del jefe de bomberos y en lo que respecta a la comisión me han manifestado que ellos están en contacto, la comisión es grande y que muchas veces ellos se enteran que gente que integra a la comisión no se entera de las decisiones que se toman, que no se llevaron los asuntos a la mesa y se resolvieron en conjunto, sino que la decisión... Gente que está en la comisión, gente que está en la comisión. Bueno, en ese camino, en ese caso el camino lo tiene que tomar el mismo interesado, es decir, bueno, yo me planto y pido y exijo que me rindan o renuncio, pero digo, tengo la sensación de que si lo que se busca es apuntar a la Asociación de Bomberos Voluntarios en la obra, a la comisión directiva, el camino a seguir legalmente es la asamblea. Sí, sin duda, en realidad ellos es lo que pretenden, pero como te digo, los bomberos que se acercaron a mí, lo que siempre tienen es miedo dicen que a veces se los hacen sin motivos o reciben sanciones que bueno, ellos por cómo se maneja, digamos, la jerarquía dentro de lo que es Bomberos Voluntarios, todas las sanciones a ellos les repercuten para luego después poder llegar a tener un ascenso o cosas así, y eso es lo que justamente ellos quieren evitar y no encuentran salida y por eso creemos que tal vez la mejor forma era que la sociedad se entere de lo que sucede. Yo creo que luego de toda esta situación, los que formen parte de la comisión y la jefatura de bomberos va a empezar a replantearse o empezar a tomar cartas en el asunto, porque no creo que tenga intenciones de que las cosas sigan así, si tienen que salir a hablar lo harán y pueden salir a aclarar las cosas, nadie los está callando, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta de ellos y bueno, tampoco hay dentro del cuartel alguien que quiera intervenir y enfrentarse a las autoridades. Bien, está claro entonces que hoy estamos en la etapa de visibilización de la cuestión y lo que necesita este grupo de bomberos es que haya gente que se manifieste a favor de esta expresión genérica de esta manifestación que ustedes esperan provoque la reacción de la comisión, supongo que llamándolos a conversar y diciendo, bueno, ¿qué podemos modificar para que las cosas se encaminen por otro lado? Exacto, esa es la intención de los bomberos y de las personas que se acercaron a hablar conmigo, porque creen que es la vía más saludable para resolver el problema, pero bueno, ellos quieren mantener al margen sus identidades, por eso pretenden que toda la comisión de bomberos y todos los que integran el cuerpo se sienten y traten de replantear y reorganizar toda la institución y que comience a funcionar como realmente tiene que funcionar. Bien, aquí hay una inquietud inocente que tiene que ver no con vos, sino con las rifas, yo estoy de acuerdo, y esto tal vez tenga que tomar una intervención en el Consejo Deliberante, porque digo que hay un oyente que plantea una cuestión que no tiene que ver con lo que vos planteás, sino con la rendición de cuentas de las rifas, y a lo mejor acá es el Consejo Deliberante el que tiene que tomar intervención teniendo en cuenta la regulación de rifas, porque dice, cada institución debiera, una vez sorteadas las rifas, publicar un balance para que la comunidad sepa cómo se gastó ese dinero y cuánta plata quedó a la institución. Creo que el planteo es correcto y lo que habría que hacer en ese caso es una cuestión genérica que hace a la regulación de las rifas de acuerdo a lo regulado oportunamente. Así que tomamos el guante también ahí y ojalá alguien tome nota de esto. Bueno, teniendo en cuenta entonces que la idea hoy es la visibilización, creemos haber contribuido y quedamos muy atentos a lo que vaya ocurriendo, vos sabés cómo comunicarte eventualmente con nosotros, hagamos ruido, es tu consigna, parece que lo estás haciendo, así que felicitaciones por tu actitud de disposición y de servicio hacia los bomberos en este caso, y seguiremos en contacto. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias a vos por el espacio, y bueno, yo estoy abierto después a las preguntas que surjan, y no solo tuyas, sino también de los oyentes, bueno, tienen forma de comunicarse conmigo a través de Facebook, está mi celular en mi cuenta, y estoy abierto para lo que necesiten, siempre respetando a las personas que se acercaron a mí, confiaron en mí para que de alguna forma lleve esto adelante. Bueno, otra vez gracias, hasta la próxima, un placer, sos muy amable, chau, chau. Bueno, hemos hablado con Aine, que hizo una exposición pública en el Facebook, que está haciendo ruido, que es lo que él estaba buscando detrás de todo esto.